Rara como encendida, te hallé bebiendo, linda y fatal Bebías y en el fragor del champán lo carreías por no llorar Pena me dio encontrarte, pues al mirarte yo vi brillar Tus ojos con un eléctrico arredor, tus bellos ojos que tanto adoré Esta noche amiga mía, el alcohol nos ha embriagado Que no importa que se rían y no llamen los mareaos Cada cual tiene su pena y nosotros las tenemos Esta noche beberemos, porque ya no volveremos a vernos más Hoy vas a entrar en mi pasado, en el pasado de mi vida Tres cosas llevan mi alma herida, amor, pesar, dolor Hoy vas a entrar en mi pasado, y hoy nuevas sendas tomaremos Qué grande ha sido nuestro amor, y sin embargo, ay, mira lo que quedó Tres cosas llevan mi alma herida, amor, y sin embargo, ay, mira lo que quedó Hoy vas a entrar en mi pasado, en el pasado de mi vida Hoy vas a entrar en mi pasado, en el pasado de mi vida Tres cosas llevan mi alma herida, amor, pesar, dolor Hoy vas a entrar en mi amor, hoy vas a entrar en mi pasado, y hoy nuevas sendas tomaremos Qué grande ha sido nuestro amor, y sin embargo, ay, mira lo que quedó Tres cosas llevan mi alma herida, amor, y sin embargo, ay, mira lo que quedó